Se volvió grafitero, no, 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 fui pantallero y después pido el dinero Ese es otro compadre de mi barrio que rapea un poquito culero Pero no me importa, mi rap siempre te trae la torta Cuando yo llego me dicen que es porque colabora y comporta Y dime que te importa vos, si no eres dos a dos Como la poros comporta, pero también comporta vos ¡Vos! La be back, listo para elaborar, la fórmula para volar Rolame, wanna get high, flow como virgen, gentile, baby Super style, rock stars, big tanks, hacerlo bien es guitarra No se te rompe el culo como cristal No se te fáciles, ya que rapides, no quieres mal, que hábiles Si, si me ves, tú si me ves, sexo lo ven, happiness Acércate, quieres party, me acércate Tengo with y el CD, me gusta como se siente y como se ve Todo chido, estoy convencido, pido y recibo, pruebo y olvido Me he convertido en un pervertido, muy divertido, tengo advertido Sobrevivo, muy poco me cuido, nunca pierdo mis objetivos Estoy prendido de mis motivos, porque tengo huevos, caliento el nido Fuck that shit, what up?